Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, pues el día de hoy les traigo una noticia que está circulando en redes sociales en menos de 24 horas. Y pues se suele tratar nada más y nada menos que de la boda de Selegrini y Vanas, en la cual Lisbeth Rodríguez intenta impedir la boda que se realizó el día de ayer 20 de enero de 2020 en la ciudad de Guadalajara. En el cual pues tenía como objetivo llevarse una magna celebración denominada como boda de los cuatro elementos, tanto tierra, agua, aire y fuego. Pero suele ser que en medio de esta asamblea se llevó una grandiosa broma en la cual pues no nos podíamos perder obviamente, ya que pues en redes sociales varios fanáticos y seguidores de cada uno de esos influencers estuvieron con la duda de que si se trataba de una broma o qué es lo que estaba sucediendo en realidad. Pues varios de los invitados lo tomaron en un principio como algo que no podían comprender, algo que pues no tenían previamente esperado o que pudiese suceder en esta magna celebración. Pero al final de cuentas varios creadores de contenido digital como el Rufas, Pau Alcaraz, Kaeli, entre otros creadores que estuvieron ahí reunidos e invitados por supuesto, estuvieron compartiendo en cada una de sus historias todos los momentos que se estuvieron viviendo. Y entre ellos la grandiosa broma que Lisbeth Rodríguez y Vanas junto con Selegrini realizaron para cada uno de sus invitados. ¿Hay alguna de las damas que tenga algo que decir? Dile, dile lo que hiciste el fin de semana pasado. Celeste, por favor, no lo harás. Celeste, él no te quiere de verdad. Bueno, discúlpenme por lo que acaba de suceder. Bueno, no sé por qué lo hizo. No, la verdad es que sí sé por qué lo hizo. Somos youtubers, hacemos bromas y es una broma para ustedes. Teníamos que cerrar con esto una disculpa. Tanto medios de comunicación como fanáticos de estos influencers por fin ya sabrán o se habrán dado cuenta que se trató de una broma y no todo fue real como suele suceder en las denominadas telenovelas. Entonces aquí lo dejamos por hoy y si quieren saber de otro chisme déjenmelo en los comentarios y ya que los estaré leyendo y compartiendo para aquellos que no se han enterado de las noticias del momento. Yo soy Gerardo José informando por este medio para todos ustedes y nos vemos en un próximo video. Adiós.